...que transforman, pero no lo veo como esta categoría que suman, no me encaja aquí, porque esos dos son ciudadanos que ya están... No, 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 es que hay un asunto, hay... O sea, suman si no hay palabras... Ah, sí, claro, digamos que una cosa es, en la relación entre dos ciudadanos, hay ciudadanos con mucha iniciativa y ciudadanos súper transformadores, pero que cuando llegan no suman. Si no, que llegan es a imponer, o llegan a, con una iniciativa... ¿A ellos? Sí, o sea, individual. Como lo que hay ahorita con los Calderón, es un buen ejemplo. Hoy lo que estamos viendo es una iniciativa de ellos, o quieren llegar a sumar a un proyecto colectivo. Entonces, puede sumar, puede tener mucha iniciativa, ¿sí? Puede ser muy transformador, pero no quiere sumar a un proyecto colectivo. Entonces, es como desde eso, donde, si uno más uno, si uno más uno, es igual a dos, pues, ¿para qué hicimos trabajo en equipo? Vos hubieras pudo trabajar por tu lado, yo por mi lado, como en los trabajos de la universidad, que hace el primer capítulo y luego el segundo lo unimos. Ahí no hay trabajo en equipo. Si uno más uno es uno, quiere decir que el uno nos va al otro. Si uno más uno es cero, quiere decir que... Fájense, no valió la pena habernos visto. Pero si uno más uno es menos uno, nos erosionamos. O sea, el encontrarnos... Yo no estoy hablando de nuestra relación emocional y afectiva. El encontrarnos nos jodió, nos hizo peores personas. Ahora, en este caso, lo que plantea es que uno más uno sea más que la suma de las partes. O sea, que... Lo que decimos de... No sé, cuál es el ejemplo, díganme uno. Lo de la sal. O sea, la sal es sodio y cloro. Pero cuando se une, hay mucho más que sodio y cloro. ¿Sí? ¿Vosotros a ustedes gustan la gastronomía? O sea, aparece la posibilidad de resaltar el sabor, de construir memoria gastronómica. De todas las otras posibilidades cuando se une entre el cloro y el sol. Entonces, la sal es mucho más que simplemente el cloro. Ahí serían ciudadanos que quieren construir un colectivo, no particularmente. Sí, por eso es que suman... No particulares, sino intereses colectivos. Que suman al colectivo. No que se suman solo a sí mismos, que esos son los de las... Estamos llenos de gente con iniciativa. Y creemos que hay mucha gente que transforma. De hecho, nuestros liderazgos en el Valle del Cauca son... Tienen mucho de tal vez de esas cosas y muy poco de esas. ¿Te sirve? Listo, muchas gracias.